El discurso de los 100 primeros días de gobierno de Danilo Medina cosechó opiniones encontradas de diferentes organizaciones políticas, sociales y extractos de la sociedad. Mientras dirigentes del PRD lo critican advirtiendo que planteó una especie de borrón y cuenta nueva. Legisladores oficialistas lo califican como esperanzador. Karina Jiménez nos amplía en el siguiente reporte. Dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano valoraron de manera negativa lo expuesto por el jefe de Estado y que prácticamente le dio un espaldarazo al expresidente Leónel Fernández. Peor, porque ya uno sabía lo malo que era Leónel Fernández y uno se hizo expectativa con Danilo y resulta que Danilo no está veniendo a la misma píldora. Y dejó de lado su compromiso ante la impunidad al no pedirle cuentas a los responsables del gobierno pasado, al presidente Leónel Fernández y a sus funcionarios, sobre el déficit fiscal, sobre la corrupción y sobre el despilfarro. Sin embargo, congresistas del partido de gobierno valoraron el discurso del mandatario como positivo y esperanzador. No solamente las promesas que vienen a partir del nuevo presupuesto, sino que desde ya hay ejecutado una serie de programas que son muy positivos para el desarrollo. Muy esperanzador, muy humano. Se ve que este discurso lo dijo de corazón. Está demostrando lo que es un rostro humano, confianza. La población está viendo, está llenando las expectativas que se había creado en función al discurso que él mantuvo. El discurso también encontró reacciones en ciudadanos comunes, quienes lo calificaron como positivo, aunque algunos criticaron que no tratara el tema de la corrupción gubernamental y la reforma fiscal. El presidente Medina habló de reforzar la policía, de poner los venezuelos en la policía, que para mí eso es una de las piezas más importantes. Bueno, a mí no, que no habló nada sobre la reforma fiscal, pero resaltó algunos puntos sobre la gente, de cómo él podía ayudar a resolver los problemas que están afectando. Tenemos que darle la oportunidad de que él siga haciendo lo que dijo que iba a hacer ahora. Y para la educación él está aportando. Supuestamente vamos a darle el beneficiar a dudas. Bueno, regular, pero en cuanto a la delincuencia no me pareció bien. La delincuencia es un azote, mire el caso de la ingeniera, que le dieron el disparo en el ojo. Un caso penoso y eso es alguno de los que se sabe. La mayoría no se sabe. Danilo Medina se dirigió al país en una cadena de radio y televisión para rendir cuentas de las ejecutorias en sus primeros 100 días de gobierno. Karina Jiménez, TDN.